El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha hecho pública su molestia y distanciamiento con la prefecta del Guaya, Marcela Aguiñaga, debido al tema del quinto puente. En una entrevista reciente, Álvarez expresó que el doble discurso de Aguiñaga fue lo que causó la incomodidad. A pesar de haber acordado trabajar juntos en este proyecto durante el gobierno anterior, Álvarez sintió que Aguiñaga cambió su posición para congraciarse con el presidente Novoa, en lugar de abogar por la colaboración inicial. Este distanciamiento ecuatoriano, mucha atención, refleja tensiones en la política local y regional, así como la importancia de la coherencia y la transparencia en la gestión pública. Veamos. Muchos me preguntan, ¿eres correísta? Yo soy Rafael Correísta, yo soy amigo del expresidente de la República, mi relación es con él. En el camino fui conociendo algunos miembros de la estructura, pero los he visto un par de veces, con la que más tuve contacto en su momento fue con la prefecta Marcela Aguiñaga, yo marqué un distanciamiento porque no me gustó cómo manejó el tema del quinto puente, que a mí no me importa con tal de que lo hagan, pero el doble discurso de ella en su momento me molestó. Ella pedía que trabajemos en conjunto para tener la competencia del quinto puente, pero por congraciarse con el presidente cambió el discurso de la noche a la mañana. O sea, ahorita hay distanciamiento total con Marcela Aguiñaga. Yo no converso con ella, le deseo lo mejor, coordinamos, cada vez que nos invitan manda un delegado, pero yo no puedo ser falso, a mí me molestó ese tema, no me gusta la gente cuando cambia discurso. Entonces, si había una planificación para pedir la competencia del quinto puente, hoy entiendo que la competencia de la Isla Santay ya se la van a dar a ella, maravilloso, espectacular, que puede desarrollar algo ahí. Íbamos a trabajar el quinto puente, por congraciarse, dijo qué belleza que le hayan quitado la competencia porque le corresponde proyectos así al gobierno central. Entonces, ese cambio de discursos a mí no me gusta. Pregunta Revolución Ciudadana, muchos me preguntan, ¿eres correísta? Yo soy Rafael Correísta, yo soy amigo del expresidente de la República, mi relación es con él. En el camino fui conociendo algunos miembros de la estructura, pero los he visto un par de veces. El tema de mi relación con el expresidente es directa, mi relación con el expresidente es directa y mientras más amigos, más respeto. Nunca me ha pedido algo indebido, nunca lo va a hacer. No hablo todos los días con él. Él como es un líder, así como también el exalcalde de Nebote, estoy seguro que el exalcalde nunca le pidió nada a la exalcaldesa. En este caso, el expresidente a mí no me pide nada, me deja desarrollar. Y cuando yo le pregunto algo, algún consejo y demás, por supuesto que lo analizo y estoy seguro que es con las mejores intenciones. Así que cada uno tiene un perfil, cada uno tiene un espacio y en este caso mi relación es directa con él. A pesar de su distanciamiento con Aguiñaga y ciertas diferencias con el presidente Novoa, el alcalde Álvarez destacó su relación cercana y de respeto con el expresidente Rafael Correa. Álvarez y Correa mantienen una amistad de larga data y Álvarez enfatizó que su relación con el exmandatario es directa y está basada en la honestidad y el respeto mutuo. Este comentario destaca la importancia de las relaciones personales en la política y cómo pueden influir en las decisiones y acciones de los líderes políticos en Ecuador. Veamos qué va a pasar en los próximos días.